La palma a los negros que le cabe la joda, la palma a la viva que le cabe la joda, y si te cabe repiola, y si te cabe repiola. Elegancia Records Quebró la joda, pinto los guantes, pinto el boxeo en mi barrio picante, quebró la joda, pinto el boxeo en mi barrio picante, quebró la joda, pinto el boxeo en mi barrio picante, quebró la joda, pinto el boxeo en mi barrio picante, quebró la joda, pinto el boxeo en mi barrio picante, quebró la joda, pinto el boxeo en mi barrio picante, quebró la joda, pinto el boxeo en mi barrio picante, quebró la joda, pinto el boxeo en mi barrio picante, quebró la joda, pinto el boxeo en mi barrio picante, quebró la joda, pinto el boxeo en mi barrio picante, quebró la joda, pinto el boxeo en mi barrio ¿Qué vas a comprar? Nena voy a boxear, nena voy a boxear Pinto bronca en el barrio, yo me voy a plantar Nena voy a boxear, nena voy a boxear Pinto bronca en el barrio, yo me voy a plantar La palma en el negro que le cabe la joda La palma en la cima que le cabe la joda Y si te cabe, no es viola Re, pañola Con un paro de manos, un puerquero de barrio Mi sueño de vivir a ser boxeador Me pongo los guantes porque me la aguanto Ahora de por lenta yo te voy a dar Yo quiero boxear, vos vas a cobrar Y bailar la tira después de ganar Yo quiero boxear, vos vas a cobrar Y bailar la tira después de ganar La palma en el negro que le cabe la joda La palma en la cima que le cabe la joda Y si te cabe, re, viola Y si te cabe, re, viola Todas las palmas que llegó, re, viola Todos los negros que debemos bailar Todas las divas haciendo palmas Que el revivio la ya empezó a sonar Los negros no llenos haciendo palmas Que tengan la diva, vamos a bailar Los negros no llenos haciendo palmas La palma en la cima que ganan a gozar La palma en los negros, vamos a bailar ELEGANCIA RECORD La palma en los negros que le cabe la joda La palma en la cima que le cabe la joda Y si te cabe, re, viola Y si te cabe, re, viola Ya llegó, ya llegó, re, viola ¿Dónde está la palma en los negros que le cabe la joda? Ya llegó, ya llegó, re, viola ¿Dónde está la palma en los negros que le cabe la joda? La palma en la cima, los negros arriba La joda que empieza a respirar, la que deja RECORD Ya llegó, ya llegó, re, viola ¿Dónde está la palma en los negros que le cabe la joda? Ya llegó, ya llegó, re, viola ¿Dónde está la palma en los negros que le cabe la joda? La palma en la cima, los negros arriba La joda que empieza a respirar, la que deja RECORD 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 Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que no me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me haces a un brazo A ser como un niño No quiero ni pensar que no me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna que la bajaré Pídeme una trena que allá me iré Más nunca me digas, no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Del día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Y al partir Un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá una flor Donde cada mañana brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Siempre queda atrás No me salón de la vida No me salgo, no me salgo a la gloria No me salgo a la gloria Pude salir y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Pude salir y ahora me encuentro muy feliz Elegancia Records Pude salir y ahora me encuentro muy feliz Y ahora me encuentro muy feliz Contigo, no olvidarás, no olvidarás Y en la canción lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Las palmas con el loco que te cabe la joda Las palmas, la pipa que te cabe la joda Y si te cabe, retiola Y si te cabe, retiola Y ella dice que soy un vago Que ando toda la noche y que nada me interesa Que me gustan todas las locas Andan de baile, baile, algo que la vieja Que va a ser si me gusta la noche Que va a ser si no puedo cambiar Que va a ser si me gusta la noche Si es de noche ven y me a buscar Que va a ser si me gusta la noche Que va a ser si no puedo cambiar Que va a ser si me gusta la noche mi amor Si es de noche ven y me a buscar Quiero que los bomberos vengan a bailar Quiero que las pipitas vengan a gozar No es la corra de chorro ni la corra de tumba Porque se pasa un perro y no sabe estirar Porque hay mucha gente que anda activando De esos que andan ganando de verdad Se pintan de fierro y arriba la mano Vamos las pipitas vamos a bailar Todas las palmas las vivas El que anda ganando manos arriba Todas las palmas las vivas Quiero los bomberos con las manos arriba La palma a los negros que le cabe la joda La palma a las vivas que le cabe la joda Y si te cabe re viola Y si te cabe re viola Suena Suena y emociona En el baile la gloria rechona Quiero que las pipitas vengan a bailar Suena y emociona Suena y emociona Suena y emociona En el baile la gloria rechona Siempre cantando yo voy Porque nada llevo dentro Seguro que al baile re loco me voy Alguna pipita me voy a ganar Hay que peto tengo que loco que estoy Cantemos esta casu Para el baile yo me voy Red y yo la voy a ver Soy negro de corazón Yo quiero bailar también Para el baile yo me voy Red y yo la voy a ver Soy negro de corazón Yo quiero bailar también ELEGANCIA RECORD